Hola, soy la doctora Patricia García, soy directora en desarrollo farmacéutico del laboratorio RAM de Saguayo. El laboratorio RAM de Saguayo fue fundada en septiembre del 2003 en la ciudad de Saguayo, Michoacán, empresa 100% mexicana. Dentro de los pilares de desarrollo del laboratorio RAM de Saguayo tenemos la innovación. La innovación de nuevos productos, nuevas entidades terapéuticas, nuevas moléculas. Se han sometido 20 solicitudes de patente en diferentes oficinas de protección intelectual. En Canadá nos han sido otorgadas dos patentes de nuevos productos terapéuticos y tenemos a la fecha llevándose a cabo dos estudios clínicos de dos nuevas entidades terapéuticas. Laboratorio RAM de Saguayo siempre se ha comprometido con la calidad, la innovación, el desarrollo, la distribución y comercialización de productos de la más alta calidad. Recuerden, Laboratorio RAM comprometidos con su salud.